¿Por qué razón Sorel, una mujer con una adicción no tóxica, las compras compulsivas? Lo hago porque tuvo el coraje de enfrentar su adicción, superarla y corregir sus errores. Por estar pendiente de las compras, descuidó su salud, le dio cáncer, cometió un autorrobo donde las autoridades culparon a la doméstica. Y antes de internarse, confesó a su esposo su delito, pidió perdón y reparó el daño causado. Cuando Sorel supera su adicción, una de las compañeras le faltaban unas sesiones y el médico dice que ni Rebeca pueden irse, pero ellas esperan a Camila. Ellas sabían que hay ocasiones que hay que detenerte o cambiar el rumbo para ayudar a los demás. Ese es el verdadero sentido de la vida. Rebeca, Camila y Sorel reconocen que solas son impotentes ante la adicción. Hay personajes que aunque cometan errores son inolvidables porque nos recuerdan la vulnerabilidad del ser humano, las luchas interiores por ser cada día mejor persona. Muchas gracias.